La skater algecireña Andrea Benítez se ha convertido en la primera mujer de la historia en patinar en los Juegos Olímpicos. Benítez ha inaugurado el Skateboarding Olímpico saliendo en primer lugar del Primed Heat. Además ha sido la primera representante de la historia de la Real Federación Española de Patinaje y del Skate Español en unas Olimpiadas, finalizando en el decimoquinto lugar con una puntuación de 5,96 puntos. La algecireña que acudió a Tokio 2020 como sustituta de la neerlandesa Candy Jacobs tras su positivo en coronavirus no ha cometido ningún error en sus dos bajadas y acertó en tres de los cinco trucos que ha intentado pero no ha sumado los puntos suficientes para meterse entre las ocho primeras y por tanto el pase a la final. Y la selección española femenina de balonmano donde juega la algecireña Jennifer Gutiérrez y que debutó con derrota en la presente edición de los Juegos Olímpicos de Tokio tras perder con Suecia tienen una nueva cita hoy martes ante Francia donde se buscará el primer triunfo en la cita olímpica.